¿Cómo te quería? ¿Cuánto te extraño? El tiempo que dejé pasar es el tiempo que no me enseñó a olvidarte Es bien sabido que luchar para olvidar un gran amor te duele Son tantas noches sin dormir con tu recuerdo junto a mí Qué intenso es mi lamento por no tenerte me estoy muriendo Te extraño amor cuando la luna ya no brilla porque no me abrazas Cuando tu foto me sonríe pero ya no me hablas Al escuchar esa canción que nos decía con amor te quiero Te extraño amor cuando amaneces ya en mi piel tu cuerpo ya no quema Cuando en mi gargente pasa te busco y no te encuentro ¿Cómo te extraño mi amor? Has hecho de mi vida la más triste ¿Cómo te extraño? Huelve, vuelve El tiempo que dejé pasar es el tiempo que no me enseñó a olvidarte Es bien sabido que luchar para olvidar un gran amor te duele Son tantas noches sin dormir con tu recuerdo junto a mí Qué intenso es mi lamento por no tenerte me estoy muriendo Te extraño amor cuando la luna ya no brilla porque no me abrazas Cuando tu foto me sonríe pero ya no me hablas Al escuchar esa canción que nos decía con amor te quiero Te extraño amor cuando amaneces ya en mi piel tu cuerpo ya no quema Cuando al mirar gente pasa te busco y no te encuentro ¿Cómo te extraño mi amor? Has hecho de mi vida la más triste Te extraño mi vida la más triste Te extraño mi vida la más triste Te extraño mi vida la más triste Gracias.